Pues el amigo 59 en Asturias, dime tu nombre, cambio. Ok, mi nombre es José, el indicativo de Alfa 9, Calidad está activando el indicativo especial a conmemorar los 150 aniversarios de curvas a España, Alfa 9, Romeo Chalicuese. Pues el, José, un abrazo, 73. Ok, thank you very much, muchas gracias, 73. Alfa 9, Romeo Chalicuese, 5, 10, access to Alfa 3, Minion Wix, que ya va, cambió a Alfa, México, Free India, May, 5, 9. Ok, thank you, cierra 5, 8, Nicaragua 5, 9. Gracias, saludo Alfa 9, Romeo Chalicuese, 5, 10, access to Alfa 9, Romeo Chalicuese, 5, 10, access to Alfa 9. melap next in the wonder, again. Press, 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 subo novendor, � filmo novendor, again. Mike, sure, largo a novendor. Hango November 5-9 Ascend to Alpha Mexico 9, Romeo Charlie, mission 5-10-8 Echo Alpha 3, Union W3, Echo Alpha 2, Union W3, avión Split Operation, Split Operation United X-Ray, Unifor X-Ray, again Echo Alpha 3, Union W3 Union W3, Union W3, Union W3, Unifor X-Ray, 5-9 Stand by Euro, please, stand by Euro Outside Euro, please, outside Euro Station Japan, Station Japan, again